Yo confirmo que el trabajador peruano nos ha tirado cancelado, que trabajé con trabajadores peruanos y son el doble de productivos que los chilenos. No sé si haya algún ADN distinto, pero más bien creo yo que el desarrollo de las políticas públicas de Chile, que tienen una serie de limitaciones que buscan preservar la calidad de vida de nuestros trabajadores, en definitiva ha redundado en que los tiempos efectivos de trabajo son por más de la mitad de las horas que el cliente.